caminar un poco Don Julián, un consejo ahí para la juventud del día de ahora de estos tiempos, este, ¿cuál es el consejo para poder vivir el tiempo que usted tiene? Tiene que tener cuidado y apartarse del mal y buscar el camino recto del Señor porque y cuidar a la familia, a los papás y todo eso tiene que ser recto con las mamás es honesto y trabajar para la familia que nos los bendiga a todos Cabal, Cabal Don Julián ha dicho quizás unas palabras tan certeras el de que uno, o sea nosotros los hijos lo único que debemos de hacer es respetar a nuestros padres para igual alcanzar un poco de de las cosas de Dios, ¿verdad? El hijo que ya en la vejez el viejo necesita ayuda del hijo y si el hijo no, no da mal por...